Hola mis amores, como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de mollejas de pollo y las vamos a acompañar con unas deliciosas arepas de promasa. Estas suelen quedar súper deliciosas y mira de la forma que nos ha quedado este delicioso caldito de mollejas. Queda súper delicioso. De esta manera también se pueden preparar. La puedes preparar como tú quieras. Y así es como vamos a empezar. Aquí tenemos una bandejita de mollejas. Ya están lavaditas. Las hemos lavado con agua caliente. Y ahora vamos a mirar los vegetales que vamos a necesitar. Tomate, zanahoria, cebolla blanca y dos dientes de ajos. Y lo primero que vamos a hacer es agregar todo a la olla donde vamos a hacer nuestro refrito. Vamos a guisar con todo. Y vamos a agregarle sal. También le vamos a agregar una pizca de aceite. Un poquito nomás. Un chorrito de aceite como para sofreír. También le vamos a agregar un poquito de caldo magui. Un poquito nomás. Una pizca de color. El color es opcional. Si tú no quieres, no le agregas color. Y vamos a ensayar la estufa a fuego alto. Y vamos a empezar a hacer nuestro refrito. Vamos a revolver para que empiece a sofreír. Revolvemos muy bien. Esto dura como unos cuatro minutos. Y cuando ya esté listo el guiso, vamos a agregarle el agua por el cual vamos a preparar nuestro delicioso caldo. Vamos a revolver un poco. Le vamos a agregar otro poquito más de agua. Y una vez hayamos agregado el agua, le vamos a agregar papa. Si tú tienes papa criolla, lo puedes hacer también con papa criolla. Y lo dejamos hasta que se cosa. En el transcurso de la cocción, vamos a ir revolviendo y sazonando a ver si le hacen falta más saborizante. Cuando ya esté listo, vamos a agregarle cilantro o también puedes agregarle cimarrón. Revolvemos para que se integren los sabores y ya queda listo para disfrutar. Estos videos te sirven de gran ayuda. No olvides suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo, dale manito arriba y déjame tu comentario. Así es como nos ha quedado nuestro delicioso caldo de mollejas de pollo. Queda súper delicioso y lo puedes disfrutar a la hora que tú quieras. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Espero que te guste.